En el barrio ya saben lo que me gusta Ando de afanoso patrullándole mi Mustang Aunque ande subando siempre traigo mi carota Al que no sabía me conocen como el Chotas En el barrio ya saben lo que me gusta Ando de afanoso patrullándole mi Mustang Aunque ande subando siempre traigo mi carota Al que no sabía me conocen como el Chotas Me conocen como el Chotas Conocen de mi pero no saben varias cosas Se van con la fita porque traigo mi carota Por ser como soy pero al chilazo no me importa Tengo algo es un consejo de mi jefe Si soy cagapalos me enseñas que no me dejes Pal amigo soy amigo si se ofrece Gracias a Dios ya la libre chingo debe ser Pura zumbadera cuando me desvelo De noche agarro vuelo en el Mustang Por todo el pueblo ando con mis primos los pinces que prelo Cuadro chico aquí está mejor No ocupo decir saber quiénes son En la joya o en la miradorra Acá por las bolus me ven a tacón Toda mi racita con mi padrino Mauri De los que la brincan De los que la brincan Tengo de morrita Las traigo atustadas pero no se agüitan Con mis camaradas nunca tengo fin Pregúntale a Luis el Javierín El de arriba lo va a decidir El día que vaya a venir por mí En mi día no más prendan velas Yo no quiero lágrimas, no quiero penas De los carnales yo tuve la escuela Y como todos me valía verga El que más presume es el que menos tiene Nuevas amistades ya no me convienen Gracias que ando tranquilo sabes tú me entiendes Donde hay boca abierta las moscas se meten A veces ando solo, solo ando zumbando Pa' que quiero un puto que ando el pano chando Ando con puro loco, puro desquiciado Más vale un loco conocido que un diablo zafado Ando con puro loco, puro loco Desde el auto lavado me reporto Ando con puro loco, puro loco chon Sobre la misión Gracias porque nada me hace falta Unos buisquitos como me encantan Conmigo no más andan las que aguantan Escapense conmigo no se hagan las santas En la calle yo tengo mucho cuidado La voy a jandir y que salgo bien acompañado Mi peluquero personal es el borrado No ocupo nada para andar bien concentrado La vaca nunca está tranquilo Monkey la marmota es un hiperactivo El que reque listo pa'l fiestón Mi padrino pilas en nalgón En el barrio ya saben lo que me gusta Ando de afanoso patrullándole en mi Mustang Aunque ando estupando siempre traigo mi carota Los que no sabían me conocen como el Chotas En el barrio ya saben lo que me gusta Ando de afanoso patrullándole en mi Mustang Aunque ando estupando siempre traigo mi carota Los que no sabían me conocen como el Chotas Y ahí quedó Rafa, 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 Rafa Bien Peligaya Desde el comando explosivo Desde el piece macabélico Para el Chotas Y un saludo de parte de él Para su apoyo el Chelito Pa' su primo el BIN Pa'l Caguerín Pa' su primo los gemelos Pa' tu padrino el Mauri Pa'l Humberto Campo Pa'l Jesús Castillo Pa'l Román Pa'l la secundaria Ibero Pa'l macabélico Ya saben Es el Chotas